Domo cristalino Había una vez un padre y una madre provenientes de tierras lejanas que dieron a sus dos hijos nombres que marcarían su peculiaridad desde el momento de su nacimiento. Istok, que significa el este, el lugar donde nace el nuevo día y nuevas aventuras, y Dan, el día pleno. Así, ambos hijos estarían guiados por la luz y por el inmenso amor. Istok era un niño silencioso, prácticamente no hablaba. Muchos pensaban que no escuchaba o que no entendía, pero después de pronunciar dos o tres palabras, se daban cuenta de que estaba muy presente y que era muy inteligente. Al principio, los niños se burlaban de él, pero como no reaccionaba a sus crueles bromas, dejaron de molestarle. Él pensaba que el silencio podía decirles, no, gracias, no acepto eso. Lo primero que uno percibía de él era el color de sus ojos trigo maduro en pleno verano. Su pelo, como un arbusto, necesitaba un rastrillo más que una peineta. Su carita tenía muchas pecas, y uno se preguntaba si eran el reflejo de una constelación estelar. Lo que muy pocos sabían era que tenía unas antenitas invisibles que ascendían desde el nido de su pelo despeinado. Cuando fue más grande, le regalaron un instrumento musical. Al escucharlo por primera vez, sintió una atracción inmediata por su forma de ala de mariposa. Susurrando, le dijo a elegante arpa, voy a ser tu otra ala. Los sonidos que emitía lo elevaban a mundos celestiales. Tocando cada vez mejor, su habitación se convertía en una bóveda abrazada por el arco iris. Cada rayo tenía su tono. Estoc se asustó al darse cuenta de que sus dedos en las cuerdas producían colores. Quedó maravillado, pero eso no fue todo. En esos momentos, su mente se abrió como si se levantara un velo y se presentaron otros mundos ante él. Podía percibir diferentes escenas de otras épocas, gentes, paisajes cubiertos por manadas de caballos, guerreros con armaduras, el fondo del mar con ballenas y delfines, y todo ahí frente a él, dentro del mismo espacio. En un momento pensó, ¿y si mi pieza fuera más grande? Se le ocurrió que podría hablar con su hermano mayor que estaba estudiando arquitectura y que justo tenía que preparar un trabajo para su graduación. En una parte del gran jardín de los abuelos, él podría construir ese espacio más grande donde podría tocar libremente su arpa. Isto canelaba esa sala que enlazaría mundos de otras dimensiones y tiempos. Intuía que había descubierto la entrada a una mente más grande que guardaba la memoria de todos los eventos del pasado y tal vez del futuro de la Tierra. Se dio cuenta de que podía conectar con cualquier momento de la historia. Estaba convencido de que todo se guardaba en una gran biblioteca virtual y que además todo ocurría en ese mismo instante, lo que le daba la posibilidad de ser viajero en el tiempo. Las vibraciones que se producían entre él y su arpa mágica eran la llave a esa biblioteca planetaria. Deseaba revelar y compartir su secreto, pero sentía que aún no era el momento. por ahora imaginaba que la música en esa sala abriría las corazones, los corazones de sus compañeros que nunca más querían burlarse de ningún niño. Dan, desde pequeño, había tenido un carácter alegre y amoroso como la miel. Además, tenía un don de ingeniero planetario que le permitía intuir la geometría sagrada y construir con sus manos prodigiosos mundos en madera, lana, cerámica y sus queridos legos. Ahora que era un joven estudiante de arquitectura de gran encanto y abrazos irresistibles, también adoraba la música, pero su pasión era la armonía de las formas y realizaba un sinfín de dibujos y maquetas maravillosas para su carrera. De repente, a Istok se le ocurrió una idea. Fue donde su maestra de música y le preguntó si sería posible que formaran una orquesta y que, paralelamente, su hermano Dan hiciera la sala acústica como su trabajo de graduación. La maestra, contagiada de su entusiasmo, habló con Dan, quien se encantó con la idea una sala para la música celestial. Con mucha alegría empezó a trabajar en los planos, las mediciones y todo se veía perfecto. Sería un domo transparente y en verano se abriría como un anfiteatro. La construcción avanzaba muy bien hasta que, en último momento, problemas imprevistos detuvieron la obra. Una noche, Istok, muy decepcionado, fue con su arpa a despedirse de su plan tan deseado. Tocó con gran emoción en la sala semiconstruida. De a poco, los sonidos empezaron a llenar el espacio y una neblina de colores apareció hasta que el arco iris abrazó la construcción que quien tenía la fórmula mágica de Dan lentamente empezaron a abrirse paisajes y aparecieron. Aparecieron seres desconocidos, duendes y gigantes laboriosos que empezaron a mover piezas sueltas, enganchar tablas y ajustar vidrios en su lugar. Bajo el claro de la luna terminaron la obra justo al amanecer. Apareció el domo cristalino más respladeciente y con mejor acústica que jamás hubiera existido. Esa mañana Dan amaneció triste y fue a ver su obra inacabada cuando de pronto vio en el fondo del gran jardín una luz respladeciente. No podía creer lo que veía. Su domo cristalino estaba terminado. Brillaba como si hubiera atrapado el sol entero. ¿Cómo se había terminado de construir si hasta ayer faltaban semanas de trabajo? El día de la graduación los profesores muy serios trataron de encontrar algún error pero no lo lograron. Dan se graduó con los más altos reconocimientos. Todos los presentes aplaudieron emocionados. Sus padres se sintieron muy orgullosos de él y su hermano en particular por la obra que habían creado juntos. Ese fin de año la orquesta juvenil tuvo tanto éxito que recibió invitaciones de salas públicas mucho más grandes que el domo cristalino pero solamente en el domo a todos se les abría el corazón con la magia de la música incluso a los niños burlones. Muy pocos se asombraron con los colores que flotaban por la sala al ritmo de las melodías como si la orquesta hubiese ensayado horas con el arcoiris danzante y nadie se sorprendió por la ausencia de reflectores. y y y y y y